Tres personas quedaron con lesiones leves luego que un dron se precipitara sobre el público que disfrutaba del espectáculo durante la última noche de la fiesta de la Independencia de Talca en el Maule. Según el reporte de carabineros, el hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando el aparato contratado por el municipio cayó cerca de una pantalla gigante impactando a tres personas quienes fueron derivadas hasta el hospital de Talca. ¡Gracias!